Cómo me apena el verte llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será y para siempre En mi corazón No importa qué vida Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias Más por dentro Somos iguales Somos iguales Tú y yo En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será y para siempre No escuches No escuches ya más Que pueden saber Si nos queremos Mañana y hoy Entenderán Lo sé Lo sé Tal vez el destino Te hará pensar Más la soledad Tendrás que aguantar Entenderán 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 Lo sé Lo haremos muy juntos Pues en mi corazón Créeme que tú vivirás Estarás dentro de mí Siempre Hoy y por siempre Hoy y por siempre Amor Tú en mi corazón Sí en mi corazón No importa qué vivirás Dentro de mí estarás Siempre Siempre Aquí siempre Para ti estaré siempre Siempre Y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre Yo estaré siempre Yo estaré siempre Yo estaré siempre